¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 19 de julio de 2018 y esta es la información. La escala se consolida como un santuario de leones blancos en el mundo. En el zoológico del altiplano se presentaron los primeros cachorros gemelos nacidos en cautiverio. Participa en la convocatoria para elegir los nombres de los cachorros de león blanco que a partir del próximo sábado podrás conocer en el zoológico del altiplano. Con éxito se presentó ayer la obra Peter Pan un día en Nunca Jamás como parte del inicio del taller de verano que organiza el sistema estatal DIF. En los deportes darán inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Información Nacional secretarías realizan ajustes para mejorar condiciones financieras. Y en Información Internacional la situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora, confirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, es jueves, tenemos mucha información, gracias para la gente como siempre, que nos está siguiendo a través de Radio Antiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, La Señal de Tlaxcala Televisión, estamos en Facebook, ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala, en Twitter también compartimos información en la cuenta arroba Tlaxcala, ahora a mí me puede seguir en la cuenta arroba Noticias Carla CH. Antes de iniciar, queremos a nombre de todo el equipo, los que trabajamos en la coordinación de comunicación social, Tlaxcala Televisión y el sistema de noticias, expresamos nuestro más sentido pésame a nuestro compañero y amigo, Adam Morales Chicoténcatl, por la sensible e irreparable pérdida de su señora madre, Delfina Chicoténcatl Berruecos. A su familia, nuestra solidaridad y también nuestro cariño, deseamos que tengan fortaleza para afrontar estos momentos difíciles. Adam, estamos contigo, amigo, compañero. Iniciamos ya con la información preparada para este jueves. Tlaxcala se consolida como un santuario de leones blancos en el mundo, y es que en el Zoológico del Altiplano se presentaron los primeros cachorros gemelos nacidos en cautiverio. Ya son tres los cachorros de león blanco nacidos en cautiverio en Tlaxcala y son hermanos. Con ello, el Zoológico del Altiplano en Tlaxcala se consolida como un santuario de leones blancos en el mundo. El anuncio era esperado por todos los presentes, que estaban en el mismo lugar donde fue presentado el primer león blanco, Xonotli, hace algunos meses. Las autoridades tomaron su lugar y el coordinador general de ecología, Efraín Flores, tomó la palabra. Informarles que el día 18 de marzo nacieron dos cachorros más de leones blancos, una hembra y un macho. Nacieron pesando aproximadamente 500 gramos. Actualmente tienen cuatro meses de edad, miden 60 centímetros, pesan aproximadamente 20 kilos. La perspectiva de este zoológico es que en un mediano plazo pueda convertirse en un santuario de leones blancos aquí en el estado de Tlaxcala. Los gemelos tienen cuatro meses de edad. Por ahora comen 1.5 kilogramos de carne de pollo y toman 15 onzas de leche. Y comenzarán a ser exhibidos a partir de este sábado. El responsable del zoológico, César Torís, dijo que la prioridad del programa de conservación es ofrecerles la mejor calidad de vida a estos animales. Darles una buena alimentación, buenos cuidados, un programa de enriquecimiento ambiental para que los animales, aunque están encerrados, tengan actividad como si estuvieran en su hábitat natural. Y uno de los indicadores que nosotros presentamos, que estamos trabajando bien en el programa de bienestar animal, es la reproducción de los ejemplares que tenemos aquí en el zoológico. Los padres de estos cachorros y de Xonotli se encuentran en una de sus mejores etapas reproductivas y tienen un tiempo de vida de 25 años en cautiverio. El zoológico del altiplano es el único en México de carácter público en haber registrado el nacimiento de dos gemelos de leones blancos. Pero ellos no son los únicos que participan en este programa reproductivo, afirmó el coordinador de ecología Efraín Flores. Que va del año, este zoológico ha registrado 27 nacimientos de animales de 12 especies diferentes, como son el borrego de Berberia, que son dos, borrego muflón cuatro, antílope acuático dos, toro huatusi uno, antílope negro uno, pavo real cinco, camo blanco cuatro. El momento llegó y salieron a la luz. Las cámaras y los flashes de los representantes de los medios de comunicación tomaron a los cachorros, que se paseaban en el exhibidor que acondicionó el personal del zoológico del altiplano. Su rugido aún es de un cachorro. Sin embargo, para su edad están muy despiertos. Los cuidadores fueron los que en círculo se acomodaron para que los cachorros se sintieran en familia. Melina de la Cruz es una de las cuidadoras, quien también vio crecer a Xonotli. Sin duda, el apego a estos animales no solo es profesional. El sentimiento sí es muy grande, aparte porque, bueno, son dos. Ya se había tenido una experiencia que había sido con Xonotli. El apego fue mayor. El apego con Xonotli fue diferente porque fue solo uno y necesitaba más atención, más cariño, más estrechamiento. En estos cachorritos que fueron dos, obviamente entre ellos se dieron el cariño que se necesitaba. Ellos despertaron antes que Xonotli en el sentido de inquietudes, de travesuras, agresividad. Entonces, es muy padre pertenecer a este proyecto. La médico veterinario aseguró que el monitoreo para estos cachorros es de día y noche, pues cuentan con las revisiones médicas necesarias. Y aunque es un trabajo demandante, también es una experiencia única. Todo ese sacrificio, esos desvelos y todo ese trabajo es recompensado con la satisfacción profesional que se va adquiriendo. Porque verlos crecer, verlos logrados, verlos jugar, verlos ya en un albergue integrado, en su hábitat, convivir, jugar y verlos sanos principalmente, pues es algo que nadie cambia. A partir de este jueves, se dará a conocer la convocatoria para ponerle nombre a estos cachorros. Estos nuevos integrantes, sin duda, atraerán para Tlaxcala más visitantes, como pasó con Xonotli, quien desde su presentación ha recibido más de 200 mil visitantes. Recuerde que si usted quiere conocer al cachorro y cachorra, puede verlos a partir de este sábado en el Zoológico del Altiplano. Ahora, noticias, Belén Rodríguez. Y claro, como sucedió con Xonotli, el primer león blanco nacido en el Zoológico del Altiplano, ahora noticias, bueno, pues también, bueno, más bien ahora se le invita aquí a que participe a través de esta forma de ponerle un nombre a estos dos cachorros gemelos de cuatro meses de edad. Gracias. 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 , David. Two, este reloj sabiduró que nosotros nosotros tenemos de las estaciones está por abajo de los de los índices, es decir, creo que tenemos una excelente calidad del aire en el estado de Tlaxcala. Además refirió que en la dependencia a su cargo también se trabaja en otros rubros, como el de las denominadas unidades de calidad ambiental, de las cuales dijo, en la entidad ya trabajan 30. Vamos a arrancar de manera oportuna ya en este mes el programa de reforestación. Estamos valorando si nos quedamos en el millón o llegamos al millón de árboles para este programa en este año. En el tema de los rellenos sanitarios ya iniciamos el saneamiento, ya estamos colocando los lavaderos. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Son las 7 de la mañana con 57 minutos, recibiendo con muchísimo gusto a Isla y Lira con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás, Isla? Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo nuestro auditorio. Vamos con la información del clima, mejoran condiciones todavía para este jueves en gran parte de nuestro país y también aquí en el estado de Tlaxcala. Muy bien, la canícula, ¿no? Así es, Carlita, hoy tendremos un cielo soleado y despejado la mayor parte del jueves. Perfecto. Vamos con la información del clima para este jueves en nuestro territorio nacional. Ya tenemos en pantalla nuestra imagen satelital donde podemos apreciar el desplazamiento de la onda tropical número 17 que estará afectando de manera directa las costas de Jalisco, ocasionando lluvias puntuales fuertes en esta región. Además, la nubosidad generará también lluvias en Veracruz y también para Chiapas y en Oaxaca. Además, el ingreso de la onda tropical número 18 en la península de Yucatán favorecerá también los nublados, el ingreso de humedad y también el potencial de lluvias en esta región. Hay una zona de inestabilidad atmosférica que estará afectando de manera directa en Baja California y también en Chihuahua con rachas de viento que puedan superar hasta los 30, 40 kilómetros por hora. Y también esto favorecerá potencial de lluvias en el norte de nuestro país. Para el centro del país mejoran las condiciones, cielo soleado y despejado. La mayor parte de este día, algunos nublados importantes ya tenemos en la Ciudad de México. Cielo soleado y despejado, algunos nublados por la tarde que pudieran provocar algunas lloviznas. Sin embargo, prevalecerá un ambiente caluroso para la capital del país con una temperatura máxima de hasta 28 grados, mínima de 13 grados para la Ciudad de México. En el Estado de México también cielo soleado y despejado la mayor parte del día con una temperatura mínima de 9, máxima de 25, 26 grados por la tarde. Y también se pudieran generar algunas lloviznas dispersas después de las 18 horas. En el Estado de Hidalgo, cielo soleado y despejado hasta después del mediodía. Nublados importantes ya para la tarde, un ambiente cálido con una máxima de 23 grados, mínima de 10 y 30% de probabilidad de lluvias para el Estado de Hidalgo. En Puebla, cielo soleado y despejado también, un día muy caluroso se prevé para este jueves con temperaturas máximas de 27 hasta 30 grados, principalmente para la zona norte de la entidad. Mínima de 11 grados para el Estado de Puebla y también hay probabilidades de que se generen algunas lloviznas aisladas. Aquí en Tlaxcala, cielo soleado y despejado también para nuestro Estado, con temperatura máxima de 26 grados para el mediodía, mínima de 11 grados. Un ambiente caluroso para este jueves, nublados importantes ya después de las 18 horas y tenemos el 30% de probabilidad de lluvia, Carla, para esta tarde noche en nuestro Estado de Tlaxcala. Sin embargo, las condiciones son muy favorables. Perfecto, Aisleth. Muchas gracias. Más adelante contigo. Muy buenos días. Vamos a la información nacional. Las diferentes secretarías realizarán ajustes para poder mejorar las condiciones financieras. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete cerrar fuerte el último tramo de la administración y dar todas las facilidades para que el proceso de transición sea ordenado y transparente. Añadió que durante la reunión de gabinete que encabezó el presidente Peña Nieto se habló de las presiones de gasto para los próximos meses y se acordó que cada secretaría realizará sus ajustes para que la próxima administración tenga las mejores condiciones financieras para operar. Destacó que el 16 de julio venció el plazo para las contrataciones de esta administración y dijo que la estructura de personal en el gobierno se irá reduciendo de forma gradual como ha ocurrido en otros sexenios. Es momento de conocer el mercado cambiario para este jueves. Le informamos que el dólar el día de hoy, su precio a la compra en 18 pesos con 40 centavos a la venta en 19 pesos con 20 centavos, en tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio a la compra el día de hoy en 22 pesos con 8 centavos a la venta en 22 pesos con 10 centavos, información que puede ser de su utilidad en este día. Ya está con nosotros Pepe Hernández, el señor de los deportes. ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué tal Calita? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto, más que preparados ya en esta primera emisión, sobre todo con detalles del ámbito internacional. Adelante con esto. Muchísimas gracias, cada auditorio vamos a arrancar y es que ya en próximos días darán inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que recordemos que se van a realizar en Barranquilla. Por cierto, ayer en las diversas emisiones le mostrábamos cómo que las caltecas se están preparando para asistir a esta justa internacional en el caso del boxeo y aquí le presentamos todos los detalles previo a la inauguración. La corredora Raramuri Lorena Ramírez Nahuaguachi se adjudicó el segundo lugar en la edición 22 del Ultramaratón de los Cañones, el cual se celebró la víspera en el municipio de Huachochi, Chihuahua. El recorrido de Ramírez Nahuaguachi se dificultó al final por la fuerte tormenta y granizada que se registró en la barranca La Sinforosa. La atleta con esta posición se consolida entre las mejores de la categoría. Cruzó la meta con un tiempo de 13 horas con 28 minutos, dos minutos después de la triunfadora del certamen en la rama femenil, Carmela Martínez, quien finalizó el recorrido en 13 horas con 26 minutos. En la edición del año pasado, la joven de 23 años de edad logró el primer lugar de la competencia con un tiempo de 12 horas con 44 minutos. La prueba forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura organizado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Para esta edición, las condiciones fueron aún más adversas para los atletas, pues la fuerte lluvia mermó el rendimiento de las competidoras, lo que generó que se prolongaran los tiempos de llegada, particularmente para la rama femenil. Bueno, pues ahí tenemos la información. Sin duda, Raram Muri, bueno, pues esta corredora precisamente lo hizo bastante bien, Carlita, en esta competencia. Ya la segunda ocasión que se coloca entre los primeros lugares y, por supuesto, de estos atletas que da gusto platicar de ellos en estos espacios deportivos, sobre todo porque ponen en alto el nombre de nuestro país. Muy bien, Pepe. Bueno, más adelante la información que también nos tienes preparada. Efectivamente, más sobre estos Juegos Centroamericanos y del Caribe ya en unos instantes más aquí en Ahora Deportes. Perfecto, gracias, Pepe. Gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos. Más adelante, participaron 563 buscadores de empleo en la feria realizada en el Auditorio Municipal de Santa Cruz, Tlaxcala. El Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública impuso el grado de comisario en jefe a Gilberto Moreno Nopal. ¿Usted sabe a dónde van a parar los neumáticos? En Espacio Vital se lo diremos. Son las 8 o 6 de la mañana. Vamos a la información internacional. La situación en Nicaragua es alarmante. Cada día empeora, confirma la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En tres meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua registra al menos 285 muertos. En abril, manifestantes rechazaron una reforma de las pensiones, que días más tarde fue revocada por el presidente Daniel Ortega, a quien ahora exigen su salida del gobierno tras haber estado en el poder entre 1979 y 1990, y de nuevo desde 2007. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que primero había una represión clásica de fuerzas policiales contra manifestantes, pero ahora el conflicto está cambiando para realizar lo que se conoce como operaciones de limpieza. El jueves 19 de julio se conmemora el Día de la Liberación, fecha del derrocamiento del régimen de Somoza en 1979 por los sandinistas. Según el organismo, los recientes ataques y toma de control de la ciudad rebelde de Masaya, símbolo de este triunfo, tienen una carga importante para las fuerzas gubernamentales. Desde hace un año, los uruguayos que gustan de fumar marihuana terminaron con el proceso ilegal de contactar un dealer o vendedor para obtener hierba. Hace cuatro años y medio, el país despenalizó y reguló el consumo recreativo, y hace uno se puede adquirir en farmacias hasta 40 gramos mensuales por persona. Tras algunos tropiezos al inicio de la venta, Enrique asegura que su pequeño negocio es un poco más rentable. Para los consumidores, basta con ser mayor de 18 años, residir en el país e inscribirse como adquiriente en cualquier oficina de correo. Los fumadores pueden elegir entre dos marcas y dos especies de marihuana. Por 10 gramos pagan unos 13 dólares. El presidente peruano Martín Vizcarra convocó el martes a una sesión extraordinaria del Congreso para el viernes, con el fin de destituir a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces. El llamado ocurre en medio de un escándalo de audios de venta de sentencias y tráfico de influencias. El mandatario destacó que otra de las medidas que tomó fue la conformación de una comisión, encabezada por el ex canciller Alan Wagner, para plantear una reforma integral al sistema de justicia en el país. Vuelven a casa. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, que estuvieron más de dos semanas atrapados en una cueva en Tailandia, salieron el miércoles del hospital. Antes de regresar a sus hogares, comparecieron ante los medios y mostraron que están en buena salud jugando con balones en la sala. Todos lucían camisetas con un jabalí, en referencia al nombre de su equipo, los jabalíes salvajes. Ante decenas de periodistas, contaron que no tenían nada para comer y que luego de intentar buscar una salida sin éxito, sobrevivieron bebiendo el agua de lluvia que caía de las rocas. Uno de ellos relató lo que sintió cuando después de nueve días, dos buzos británicos los encontraron a cuatro kilómetros de la entrada, en una planicie rocosa, de donde no podían salir porque estaban rodeados por agua. Los niños de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25 quedaron atrapados en la gruta de Tam Luang, una de las más grandes de Tailandia, el 23 de junio, a raíz de una crecida de las aguas. Encontrarlos fue difícil, pero sacarlos aún más. Los socorristas optaron por una arriesgada operación que implicaba conducir a los niños en camillas a través de pasos inundados, levemente sedados, para evitar que entraran en pánico. El rescate llevó tres días y terminó con éxito el 10 de julio. Fue seguido minuto a minuto por el mundo entero y ya se anunció que será llevado al cine en una película de Hollywood. La Comisión Europea impuso el miércoles a Google una multa récord de 4.342 millones de euros por abuso de posición dominante con su sistema operativo Android. Bruselas acusa a Google de haber obligado a los fabricantes de dispositivos móviles, como el surcoreano Samsung o el chino Huawei, a preinstalar la aplicación Google Search y su navegador Chrome para conceder la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store. El gigante estadounidense ya anunció que recurrirá a la decisión, considerando que Android ha creado más opciones para todos los consumidores, no menos como le reprocha Bruselas. La sanción es la más alta por abuso de posición dominante después de los 2.424 millones de euros impuestos en 2017 a Google por favorecer su comparador de precios Google Shopping en su buscador. Son las 8.10 de la mañana, vamos a más información. Entregó el Consejo de Honor y Justicia el grado de comisario en jefe a Gilberto Moreno Nopal. Con la intención de otorgarle el grado de comisario en jefe a Gilberto Moreno Nopal, el Consejo de Honor y Justicia encabezado por el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Herbé Hurtado Ruiz, entregó este nombramiento en la dirección operativa y la policía estatal acreditable. En la sala, compañeros de elementos policíacos asistieron en completo orden y escucharon las palabras del presidente del Consejo. Se procede a tomar protesta de ley al ciudadano Gilberto Moreno Nopal como encargado de la dirección operativa y de la policía estatal acreditable de Tlaxcala y se le otorga por otorgamiento del Consejo de Honor y Justicia Policial el grado de comisario jefe. El comisionado estatal fue el encargado de tomarle protesta. Protesta, guardar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, la ley de seguridad pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios, y las leyes que de una y otra emanen a cumplir con los deberes del cargo conferido. El nombramiento refiere que el cargo será ocupado hasta en tanto realice las funciones inherentes a su cargo, con el objetivo de preservar la disciplina que demanda respeto y consideraciones mutuas entre quienes sostentan un mando y sus subordinados. Con información de Belén Rodríguez, ahora noticias. Ocho de la mañana con doce minutos, es momento de conocer el pronóstico del clima para este jueves en el Estado de Tlaxcala, donde tenemos un cielo soleado y despejado la mayor parte del día, con una temperatura cálida, con una máxima de veintiséis grados para este día, mínima de once grados en nuestro Estado, y tenemos el treinta por ciento de probabilidad de lluvia después de las dieciocho horas. Para que tome en cuenta esta información, si va a realizar alguna actividad después de esta hora, ir muy bien equipado, porque podría producirse algún chubasco por la tarde y parte de la noche. Al norte de la entidad, en Tlaxco, Atlangatepec y la región, se espera también cielo soleado y despejado la mayor parte del día, con un ambiente cálida, máxima de veintiuno, mínima de ocho, y algunos nublados importantes para después del mediodía en esta región. En Calpulalpan y los municipios cercanos, también se espera cielo soleado y despejado la mayor parte del día, un ambiente cálido, máxima de veintitrés, mínima de nueve grados para esta zona. En el centro de nuestro Estado, aquí en nuestra capital de Tlaxcala, en Apisaco y los municipios cercanos, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, nublados importantes para después de las dieciocho horas, con el treinta por ciento de probabilidad de que se produzca alguna llovizna dispersa o algún chubasco, con una máxima de veinticinco a veintiséis grados para el mediodía, mínima de diez grados por la noche y también por la mañana, sentiremos un poquito de más fresco el ambiente. Al oriente, en Guamantla, el Carmen, Texquitla y la región, cielo soleado y despejado, también mejoran las condiciones, con un ambiente cálido, máxima de veinticuatro grados para el mediodía, mínima de nueve grados en esta región. Se pudiera producir algunos bancos de niebla, principalmente para Sitlaltepec, por la tarde y parte de la noche, para que lo tomen en cuenta. Al sur de nuestra entidad, en los municipios de Ixtacuix, la Zacatelco, San Pablo del Monte, un poco de más calor, cielo soleado y despejado, temperatura máxima de veintiséis a veintisiete grados para el mediodía, mínima de once grados en esta región sur de nuestro estado, para que lo tomen en cuenta. Y también nublados importantes para después de las dieciocho horas, y el veinte por ciento de probabilidad que se produzca alguna ligera llovizna en esta zona del estado. La información del clima, para este fin de semana se prevén mejores condiciones, toda la información mañana, mañana viernes con los detalles del fin de semana. Te recuerdo mi Twitter, arroba Aizordas para estar en contacto y con toda la actualización del clima. Recuerda que utilizar tu cinturón de seguridad puede salvar tu vida, cuida tu vida y cuídala de los demás. Evita distracciones, bájale dos rayitas, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Ya estamos de regreso para informarle que arrancó el taller de verano 2018 organizado por el Sistema Estatal DIF, con la participación de 450 niños, niñas que se acercarán a las bellas artes de manera muy divertida. Desde temprana hora y con el paso apresurado, llegaron los pequeños que se sumaron al taller de verano 2018 organizado por el Sistema Estatal DIF. De la mano de sus padres se sumaban a la larga fila que esperaba la hora indicada para poder acceder al Centro Expositor de Tlaxcala. Los pequeños fueron recibidos con agrado y pudieron disfrutar de algunas muestras de lo que serán dos semanas llenas de diversión y un acercamiento al teatro. Al ritmo de Hakuna Matata, 450 pequeños fueron recibidos en un ambiente de pura fiesta. La directora del CEDIF, Madaí Capilla Piedras, habló de la importancia que desde edades tempranas se introduzcan los menores a las actividades culturales. Iniciamos precisamente ya un casting para todos los niños que se inscribieron a este taller verano 2018 con otro objetivo diferente, en el cual nosotros pretendemos que los niños tlaxcaltecas también se cultiven en las cuestiones de las bellas artes. En las bellas artes detrás de todo esto está el teatro. Y ahorita precisamente vamos a realizar actividades donde los niños les vamos a buscar sobre todo esas habilidades que tienen para poder llevar a cabo una obra teatral. Los menores aprenderán la importancia de que al montar una obra se deben tomar en cuenta diversos factores, además de los personajes tales como la producción, utilería, escenografía, canto, coreografía, maquillaje teatral, entre otras. Así cada participante elegirá su papel de acuerdo a sus gustos y habilidades. Para ser el primer día, Fernanda y Luis Mario quedaron muy satisfechos con la experiencia. Está divertidísimo, se los recomiendo mucho. ¿Qué es lo que hicieron? Hicimos bastantes cosas muy divertidas, por ejemplo, canto, baile. Así hay muchísimas actrices muy padres. Me gustaron las actividades, jugamos, platicamos, hicimos amigos. ¿Estuvo padre el día? Sí. ¿Así te lo habías imaginado? Sí. Al final del día, cada pequeño fue entregado a sus padres. Cabe resaltar que durante todo el curso se tendrán las medidas necesarias para asegurar la estancia de los menores. Diana Zempolteca, Ahora Noticias. Y precisamente con éxito se presentó ayer la obra Peter Pan, Un Día Nunca Jamás, como parte de este inicio, el inicio del taller de verano que organiza el sistema estatal DIF. El reporte completo lo tiene nuestra compañera Belén Rodríguez, vía telefónica. Belén, buenos días. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días al auditorio de Ahora Noticias. Efectivamente, con un lleno total en el Centro Cultural Universitario, fue presentada la puesta en escena de Peter Pan, Un Día Nunca Jamás, como parte del inicio del taller de verano 2018, organizado por el sistema estatal DIF. La directora de esta instancia, Madaí Capilla, dijo que la intención de este taller es acercar las bellas artes a los niños, entre ellas, pues el teatro. En la esplanada de este Centro Cultural, las largas filas no se hicieron esperar, Carla. Atentos los niños, padres y abuelitos presenciaron el cuento que los hizo viajar al mundo del Nunca Jamás. Parte del elenco realizó un recorrido por los pasillos de este auditorio, lo que provocó entre los asistentes emoción, Carla. Los niños se fueron con un mensaje en esta obra y es que ser niño está bien, pero algún día se tiene que crecer y ser responsable. Hasta aquí mi reporte, Carla. Muy bien, Belén. Muchas gracias por esta última reflexión que, bueno, se queda a partir de esta obra de teatro. Gracias, Belén. Buen día. Buen día. Y nosotros vamos a otro tema. El secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, afirmó que la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estados Unidos no afectará la llegada de turistas a la entidad. La alerta colectiva emitida por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos no afectará el turismo en Tlaxcala, debido a que las estadísticas de llegada de visitantes a la entidad se han mantenido de manera positiva, afirmó el secretario de Turismo en la entidad, Roberto Núñez Baleón. Esto, al final de cuentas, no creo que implique mayor afectación a la visita que Tlaxcala tiene en cuanto al turismo, incluso internacional. Nosotros nos mantenemos a la alza, las expectativas son de crecimiento y en esta temporada, sobre todo el periodo vacacional, que se genera un empate con el avistamiento de la luciérnaga. Núñez Baleón refirió que la alerta es una advertencia que el país vecino hace a sus ciudadanos para que tomen sus precauciones al viajar. Sin embargo, Tlaxcala tiene las condiciones para poder recibir a turistas, no solo de este lugar, sino de cualquier parte del mundo. Bueno, viene, la mayor parte de personas vienen de la Unión Americana precisamente, viene gente también de Canadá y del continente europeo, sobre todo llega gente de España, de Italia, Francia y de Asia, llegan sobre todo gente de Japón, Corea y de Sudamérica llegan Colombia. Explicó que también visitan Tlaxcala, paisanos que radican en los Estados Unidos, a pasar sus vacaciones en la entidad, no solo en esta temporada, sino todo el año. Comentó que personal de esta dependencia mantiene comunicación con la Secretaría de Turismo Federal en el tema de manejo de control y relaciones exteriores. En el caso de Tlaxcala, la relación que tenemos con la Secretaría de Turismo Federal es incrementar la promoción que tenemos, me parece que, insisto, no afectará en mayor cosa la visita de turistas de esa nacionalidad a nuestro estado. Ahora, noticias, Belén Rodríguez. Estamos ya en nuestra sección del día en Espacio Vital y le hablaremos aquí de cómo una llanta contamina al medio ambiente, ya que tarda más de 500 años, imagínese, 500 años en desintegrarse. ¿Usted sabe a dónde van los neumáticos que usted desecha? Un neumático o llanta es una pieza fabricada con un compuesto basado en el caucho, que se coloca en la rueda de un vehículo para conferirle adherencia y estabilidad. El uso de estos artículos tiene un tiempo de vida según la intensidad del uso que se le dé, y sin duda en pocas ocasiones pueden ser recicladas. Al finalizar su vida útil deben ser retiradas del automóvil. ¿Usted qué hace con las llantas que le quita a su automóvil? ¿Sabe dónde terminan cuando las quitan en la talachería? Una llanta está hecha de cuerdas de acero conectadas al caucho. Por sí sola no es biodegradable. Tarda más de 500 años en desintegrarse. El ingeniero Francisco Lozano Olivares, del Departamento de Residuos Sólidos de la Coordinación General de Ecología, señaló que el principal problema con los neumáticos que ya no sirven es el destino que le dan. Primero la contaminación, la creación del mosquito que provoca enfermedades. La contaminación que se genera, por ejemplo, en las barrancas o en lugares donde a la gente se le ocurre avientarlo, pues es mucha, genera nidos de animales. En especial cuando el agua, se llena la llena de agua, pues tenemos la contaminación del mosquito que es muy problemática. Refiere que aunque se hace la invitación para que las llantas sean entregadas a la coordinación, la salida para los usuarios en el 90% de las ocasiones es tirarlas en barrancas. Aquí en la coordinación se las hemos recibido. Ya nosotros nos hacemos cargo de llevarla a los centros de acopio, a los rellenos sanitarios donde las recogen. Entonces, sí, yo pienso que es falta de información y pues la gente, tal vez por esa falta de información, pues las deposita o las tira donde, pues en cualquier lugar. Hay muchas talacherías que igual uno pasa, los invita a que se deshagan de ellas y muchas veces no nos hacen caso. Nomás nos comentan que sí, que sin ningún problema, pero sigues pasando y siguen estando la llanta. Explicó que anualmente en Tlaxcala se recolectan 50.000 neumáticos, que son recolectados a través de los ayuntamientos, que también realizan campañas de acopio de llantas. El gobierno del estado tiene un convenio con la empresa Geodesarrollo Tecnológico Sustentable, que es la responsable de su destino final. Nos apoya nosotros, hablamos con la empresa, le damos los datos del ayuntamiento como lugar donde hay que recaudar las llantas y ellos asisten con sus vehículos y su personal. Tiene ahorita donde, lo más cercano fue ahorita en Guamantla, se recolectaron algo así como 7.000 llantas de ahí del municipio de Guamantla. Las campañas realizadas por el gobierno del estado y los ayuntamientos no son suficientes si los trabajadores que hacen uso de estos artículos terminan por depositarlas en lugares de uso público y que resultan peligrosos. La Coordinación General de Ecología invita a que los usuarios de automóviles lleven sus neumáticos a las instalaciones de esta dependencia y así evitar la contaminación ambiental. La correcta disposición de los desechos sólidos y en específico el de las llantas en desuso permite que las calles y los ríos no sean dañadas por estas y así nosotros conservemos nuestro espacio vital. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Régulo Carro, Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Pues así como ya lo escuchamos, hay que tener conciencia de a dónde van a parar, entender bien el fin de las llantas que ocupamos para que así nosotros también reflexionemos, hagamos algo por nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Y precisamente sobre temas relacionados. La Profepo clausuró de manera temporal las actividades de vaciado en Calpulalpan y en Coapiaxtla, así como la construcción también de cabañas en Anacamilpa por falta de permisos. Por no contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la Extracción de Material Pétreo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera total temporal actividades de vaciado en los ejidos San Marcos, Huaquilpan y San Francisco, Huachconci, de los municipios de Calpulalpan y Coapiaxtla, así como la construcción de cuatro cabañas en Anacamilpa por la remoción de vegetación forestal y cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Debido a estas acciones, se detectó la afectación de vegetación forestal en más de cinco hectáreas de manera conjunta en ambos ejidos, 2.8 correspondientes a matorales, mientras que una extensión de 2.5 hectáreas de arbolada de encino. En el municipio de Anacamilpa se hizo la inspección a cuatro cabañas ubicadas en predios forestales, de las cuales en dos se observó la remoción de la vegetación forestal de la zona y el subsecuente cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin que se presentara la autorización correspondiente. Los presuntos responsables serán acreedores a multas económicas, además de llevar a cabo las actividades de restauración necesarias del sitio afectado, independientemente de las sanciones penales que resulten. Con información de Diana Zempolteca, ahora noticias. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa. Antes queremos saludar a la gente que nos escribe. Carlos Martínez, Eloy Palafox, Silvia Guerrero, Isabel Díaz, Alex García. Manda un saludo a todo el equipo. Félix PS, Vicky Bayolet Aguilar también manda un saludo. Israel Delgado Cocolezzi, así como Silvia Guerrero. Bueno, ella propone dos nombres para los gemelos como Xinantecatl e Iztasíhuatl. Y bueno, pues ahí están estas propuestas. Abierta esta convocatoria para ponerle nombre a los gemelos de cachorros de León Blanco. Vamos a una pausa, regresamos. 8.32 de la mañana y estamos listos para recibir nuevamente a Pepe Hernández, el señor de los deportes. ¿Cómo estás, Pepe? Muchísimas gracias, Carla. Me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a nuestro auditorio ya en esta segunda parte de Aura Deportes. Los detalles en esta ocasión del ámbito estatal, por supuesto también internacional. Mucha información sobre todo que se ha generado en estos días. Muy bien, adelante con esto, Pepe. Muchísimas gracias, Carla. Auditorio, vamos a arrancar y precisamente al inicio de esta emisión le dábamos a conocer que estamos ya unos días de comenzar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y precisamente, bueno, pues los organizadores se están preparando para el inicio de esta justa deportiva en la más importante del centro de nuestro continente y aquí le presentamos los detalles. Más de 5.500 atletas de 37 países participarán a partir de este jueves 19 de julio en los vigésimo terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en Barranquilla, considerada la puerta de oro de Colombia. El estadio metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad caribeña, casa de la selección colombiana de fútbol, acogerá la inauguración de las justas en la que participarán deportistas, de 36 disciplinas hasta el próximo 3 de agosto. El país cafetero recibirá por cuarta vez las justas y se perfila como uno de los llamados a destronar a la delegación cubana, la vigente campeona de los Juegos, tras su triunfo en Veracruz, México en 2014 con 123 preseas doradas. Nicaragua estará presente en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe con una esperanza de medalla, una disciplina novedosa y un gran dolor ocasionado por la crisis sociopolítica local que ha dejado más de 351 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega. Tras una etapa de indecisión sobre si participar o no en Barranquilla 2018 debido a la crisis, la delegación de Nicaragua estará conformada por un total de 220 personas, de las cuales 71 serán dirigentes y asistentes y los restantes 149 deportistas, entre ellos 74 varones, 74 mujeres, según el Comité Olímpico Nicaragüense. Bueno, pues por supuesto estaremos muy pendientes porque México tendrá una participación bastante importante, por supuesto, también a través de una pequeña delegación de tlaxcaltecas, a los cuales no le quitaremos el ojo de encima. Vamos a continuar con más información, volteamos al ámbito estatal, continúan las actividades para fomentar la actividad física en Tlaxcala, unas muy interesantes. En esta ocasión le presentamos una nueva propuesta. Una probabilidad de lo que se tendrá en la Feria de Huamantla por parte del Club Adictos a la Adrenalina se tuvo en la Comunidad de Atempan, en Tlaxcala, donde se efectuó fecha del campeonato de off-road. Al momento la pelea por los títulos está al rojo vivo, como en la categoría libre, donde están en franca disputa el jalapeño Aarón Talamantes, en segundo Fernando Luna de Huamantla. En estándar parece estar definido al puntear Miguel Rivera, y novatos, aún no hay quien tome ventaja. Martín Montes Rodríguez, presidente del club, excuso que para este presierre programado el 18 de agosto se tienen grandes sorpresas. Y estamos pensando dar una buena premiación, tenemos confirmado al señor César Cancela para agosto, y otros pilotos igual de Jalapa y de Hidalgo, para tener una buena fecha de campeonato. Al hablar del trazado de dos kilómetros que se tuvo en esta Comunidad, el también piloto expuso. Es un circuito muy complicado para los competidores, la curva de allá abajo sí está muy cerrada, es de mucha pericia, pero es una pista muy esperada por todos los competidores, ponen al máximo sus habilidades al volante. Lo que viene para los pilotos es la fecha de agosto en Huamantla y el cierre en Zaragoza, Puebla, en septiembre. Y vamos a más información porque nos encontramos ya concluyendo el primer semestre de este año y es por ello que con ende algunas actividades ligas, torneos también están concluyendo. Este es el caso de la final de la Liga de Amigos y aquí le presentamos los detalles. El equipo escorpiones se coronó campeón de la Liga Amigos de Fútbol Soccer categoría juvenil mayor. Fueron un par de picaduras suficientes para vencer al INSEES dos goles a cero y llevarse el tan ansiado título. Los goles fueron obra del delantero Adam Sánchez, que desde el primer tiempo definió la serie a su favor en escapadas donde el guardameta Johan Flores nada pudo hacer para evitarlos. Azael Bernal Carro ha formado a los jóvenes desde los 10 años. Dice que fue un inicio incierto al no encontrar la suya hasta esta ocasión que armaron un equipo competitivo. En este duelo dice que la clave fue el trabajo, la confianza y la responsabilidad mostrada en el campo. Roberto Hernández Montiel, estratega derrotado, se mostró complacido porque sus jóvenes pusieron todo en la cancha y redondeó una excelente campaña. Así es, desde enero que empezó esta liga, los chavos han dado todo, todo el corazón, toda la garra, todo su ímpetu, todas sus ganas de poder triunfar. En la categoría juvenil menor, el equipo Amigos se lleva el triunfo en tanda penal 4-3 ante el empate imparante en tiempo regular 1-1 al enfrentar a Surtido Rico. Bueno, pues esta es la información en el ámbito deportivo. Carlita, y por supuesto, más adelante aquí en Ahora Deportes, estaremos hablando más a detalle, por supuesto, también de esta justa deportiva muy importante de los Juegos Centroamericanos del Caribe, Marranquilla, Colombia. Y bueno, pues más temas también de la Liga MX porque ya reanudamos actividades para este viernes. Todo eso mucho más a las 2 de la tarde. Muy bien, Pepe, muchas gracias por esta información. Gracias, buenos días. Buenos días. Queremos nada más mencionar que hubo un movimiento muy moderado, lo sentimos incluso aquí en el estudio, es moderado, un sismo moderado que se presentó alrededor de las 8 de la mañana con 33 minutos con Epicentro en Oaxaca. Tendremos el reporte completo cuando haya una confirmación del Sismológico Nacional, por supuesto, para tenerle toda la información. Un movimiento muy moderado en esta mañana. Vamos a continuar nosotros con más de la información. Y referente a la Feria del Empleo que se realizó el día de ayer con 300, más de 300 vacantes fueron las que se ofertaron en esta feria que se realizó en Santa Cruz, Tlaxcala. Más de 500 buscadores de empleo estuvieron ahí para obtener alguna oportunidad laboral formal. Se llevó a cabo la Feria del Empleo en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, donde participaron 24 empresas que ofertaron 363 vacantes. El titular del Sistema Estatal para la Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Luis Vargas González, resaltó la importancia de este evento, con el que buscan aumentar los empleos formales. Tenemos registradas 24 empresas. Tenemos 363 vacantes disponibles y tenemos 563 buscadores de empleo. Con esto, creo que hoy podemos dar una aportación especial al municipio de Santa Cruz. Sabemos que las empresas están buscando mano de obra calificada. En tanto, trabajarán para que se eleve la calidad de las empresas y promover la competitividad en el Estado, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo. Mediante el cual ofrecemos una amplia gama de cursos en todas las regiones del Estado a muy bajo costo. Del mismo modo, buscamos democratizar la productividad, por un lado, a través de la transferencia de equipo y herramienta de pequeñas unidades productivas, que son apoyadas por el programa Fomento al Autoempleo. Vargas González resaltó que el Sistema Nacional del Empleo, a través del Programa de Movilidad Laboral, cuenta con más de 1.100 vacantes en Alemania y 74 en Canadá. Pertenecen a los siguientes sectores. Sistemas, mecatrónica, robótica, ciencias de la salud, ciencias económicas administrativas. Y por ello estamos invitando a todos los jóvenes que se incluyan y que vayan a buscar sus sueños a otros países. En tanto, el director del Servicio Nacional del Empleo, Marco Antonio Cuevas Mesa, resaltó el alto número de empleos nacionales y estatales. Solamente durante el gobierno del presidente Peña Nieto, se han creado 3.6 millones de empleos a nivel nacional. Mientras que en el ámbito estatal, por primera vez, hay más de 100.000 trabajadores afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esta feria, se logra que los buscadores de empleo se pongan en contacto directo con varias empresas y el personal que realiza los procesos de reclutamiento y selección. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. 8.41 de la mañana. Antes de ir a la información cultural, sí, queremos nosotros nada más reiterar lo que está ya publicando el Sismológico Nacional como preliminar. Un sismo de magnitud 5.9, 5.9 localizado al noroeste de Guajuapan de León, en Oaxaca, aproximadamente a las 8 de la mañana con 31 minutos. Movimiento moderado, sin embargo, sí se sintió en esta parte de nuestro país. Así es que bueno, en Oaxaca, el epicentro. Ahora sí, nos vamos con la información que tiene que ver con la cultura, con el arte aquí en Tlaxcala. El Centro de las Artes lleva a cabo el taller de fotografía digital denominado Luz y Movimiento, con el propósito de reforzar el conocimiento de los jóvenes que estudian alguna carrera relacionada. Al respecto, la maestra en Artes Visuales, quien tiene premios en países como Francia, Italia y Alemania, Adriana Ronquillo Vázquez, comentó. Me he abocado más a la animación y a las nuevas tecnologías aplicadas al arte, entonces estoy muy orientada a la fotografía contemporánea, a la animación híbrida y también estoy experimentando con la caligrafía. Reiteró que el taller tiene como objetivo trabajar con jóvenes estudiantes que cursan una licenciatura en Artes. Con ello, buscan pasar del dibujo a la pintura, a la fotografía, la animación, al video y a la instalación. Ronquillo Vázquez mencionó que en el taller se revisan diferentes estilos de fotografía. Ahorita estamos haciendo unos ejercicios para mezclar imágenes digitales que hemos tomado. Hemos revisado un poquito de fotografía documental, de fotografía de autor, de estudio, fotografía de imágenes en movimiento para animación. Finalmente, se espera que los alumnos modifiquen el nivel de producción fotográfica y sobrepasen los límites tradicionales. Como parte de la treceava Muestra Estatal de Teatro, este miércoles finalizaron los talleres de actuación y dramatización para los integrantes de las seis obras que participarán. Con ello, buscan generar un lugar de encuentro donde los elencos obtengan las herramientas concretas para ponerlas en marcha en las puestas en escena. Así refirió a Bran Jurado Maestro de Actuación. Trabajando con los grupos seleccionados a participar en la muestra estatal, con los elencos, con los actores, llevando este taller práctico de actuación. Y la idea es justo como generar un lugar de encuentro donde los elencos, los actores puedan explorar sobre herramientas concretas sobre el trabajo de la actuación. Y la idea un poco de la organización ahora en la muestra estatal de teatro es que eso se lo puedan llevar a las puestas en escena. En tanto, algunos participantes dieron su opinión al recibir estos talleres. Es lo que permite a la gente que estamos en Tlaxcala poder actualizarnos, refrescarnos, trabajar con la misma comunidad, conocer a otra gente que viene de un lugar muy cercano, que viene a compartir cosas. Creo que en esta edición de la muestra, las obras que están seleccionadas, justo ahí ese foco, ¿no? Cómo nos dirigimos a estas nuevas audiencias y les plantamos los problemas que tenemos actualmente en la sociedad. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Berlín es famosa en todo el mundo por sus clubes, música electrónica y cultura underground. En esta época de verano, turistas se interesan por la capital alemana debido a su historia, como la dictadura nazi, la Segunda Guerra Mundial y la división de la ciudad en los bloques capitalista y comunista. Sin embargo, la centenaria ciudad de los reyes prusianos también posee joyas arquitectónicas. Al estar recogidos cuatro museos aquí mismo, pues es muy fácil de visitar. Puedes en dos días visitarlos todos y, bueno, es una buena representación de la pintura, la escultura y arquitectura. Situada en el centro de la ciudad, la isla de los museos es un lugar donde se puede admirar la delicadeza del busto de Nefertiti, la monumentalidad del altar de Pérgamo y las puertas de isla de la legendaria Babilonia. El altar de Pérgamo está ahora mismo en restauración y no he podido verlo, pero la puerta del mercado de Mileto, muy bonita y muy también espectacular, porque claro, la ves así en primera persona y te sientes como chiquitito y muy bonito, la verdad. Eso es lo que más me ha gustado. Inscrita en 1999 en la Lista de Patrimonio de la Humanidad, la isla de los museos está rodeada por las aguas del río Eschbri, que cruza el centro de Berlín y alberga cinco prestigiosos museos, el Museo de Pérgamo, el Museo Buda, el Museo Antiguo, el Museo Nuevo y la Antigua Galería Nacional. Son las ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos, vamos a hacer una muy breve pausa, no se vaya, regresamos. Son las ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos, vamos a más información nacional. El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de este miércoles 18 de julio, el fenómeno conocido como la canícula dio inicio. La Conagua explicó que dicho fenómeno climatológico se presenta cada año en algunas regiones del país, entre julio y agosto, con una duración aproximada de 40 días, en los cuales disminuye la probabilidad de lluvias y aumenta la temperatura. Este año la canícula ya registra presencia en la península de Yucatán, el sur, el sureste y algunas zonas del centro de México. Sus efectos son más evidentes en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Asimismo, en los estados de Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Huacaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí. La dependencia explicó que pronosticar el inicio, la duración y la intensidad de este fenómeno, también conocido como sequía intraestival de medio verano o veranillo, resulta difícil ya que depende de las condiciones atmosféricas. Incluso en circunstancias excepcionales, puede comenzar desde junio o extenderse hasta septiembre. La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional exhortan a la población a mantenerse informada de manera permanente sobre las condiciones meteorológicas. Autoridades de la Secretaría de Turismo aseguraron que ninguno de los cinco pueblos mágicos de Zacatecas está en riesgo de perder su nombramiento. En el 2016, a mediados del 2016, es cuando nos llegó ese aviso por parte de la Secretaría de Turismo, no eran tres, eran cuatro. Afortunadamente, para febrero del 2017, en un evento que tuvimos en Jerez, la propia Secretaría de Turismo, a través de su director general, José Ángel Díaz Rebolledo, comentó que los cuatro pueblos mágicos estaban salvados. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Además, es algo que vamos monitoreando constantemente. México se consolidó como potencia mundial exportadora de alimentos al incrementar el superávit comercial agroalimentario en 15.95% de enero a mayo de 2018, en comparación con el mismo lapso del año pasado, informó la Secretaría de Agricultura. Durante el actual periodo vacacional, los visitantes nacionales y extranjeros que decidan visitar Yucatán, destino del sureste mexicano, tendrán a su disposición un circuito de 12 paradores turísticos que fueron modernizados y habilitados. Los paradores permiten el acceso a diversos destinos como playas, cenotes, ríos, zonas de manglares, zonas arqueológicas, grutas, paseos ecoturísticos y puntos de observación de aves, entre otros. El secretario de Fomento Turístico de la entidad, Saúl Salazar Ancona, dijo que se trata de una acción que refuerza el proyecto de colocar a Yucatán como un auténtico lugar multidestino dentro del mapa nacional e internacional. Seguimos reportando este sismo que seguramente usted también sintió aproximadamente a las 8 de la mañana con 31 minutos. El Sismológico Nacional lo reportó como de magnitud de 5.9 al noroeste de Guajuapan de León en Oaxaca. Y nuestra compañera Diana Sempoalteca está en la vía telefónica para darnos un reporte de protección civil en nuestro estado. Diana, buenos días nuevamente. Te saludo. ¿Qué tienes para informarle al auditorio? Buenos días, Carla. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Comentarte que este sismo que se registró a las 8.31 horas en el estado de Tlaxcala no se ha tenido algún reporte de afectación o daño ni de personas lesionadas. Así lo dio a conocer hace un momento el coordinador estatal de protección civil Joaquín Pluma, quien señaló que ya se están implementando los protocolos correspondientes de actuación para este tipo de situaciones. Comentarte que las unidades ya empezaron a hacer sus recorridos por la entidad para ver si se registró algún daño o afectación, aunque hasta el momento no se tiene registro ni reporte por parte del número de emergencia 911. Comentarte que también se está trabajando con los municipios de Tlaxcala para que emitan los reportes correspondientes a este sismo que se registró y para señalar cuáles fueron los municipios en donde se pudo sentir con mayor intensidad este movimiento telúrico. Carla, por el momento la coordinación estatal de protección civil continuará con los recorridos para que más tarde pueda presentar un informe de cuál fue la situación que se registró en el estado de Tlaxcala. Esta es la información. Voy a solamente precisar que entonces estarán muy pendientes por si se presenta alguna réplica en este sismo de 5.9 con información del Sismológico Nacional. Así es, Carla. Ya se activaron los protocolos correspondientes de actuación. Se mantendrá la vigilancia constante y el monitoreo y las unidades de la Coordinación Estatal de Protección Civil continuarán con sus recorridos por la entidad. Muy bien, Diana. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias por este reporte. Buen día. Gracias. Buen día. Muy bien. Y nosotros vamos a más información. Le damos a conocer ya en otro tema que el Consejo de Honor y de Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad realizó el primer juicio oral para sancionar elementos por prácticas deshonestas. En las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Consejo de Honor y Justicia de esta institución realizó el primer juicio oral. Con la presencia del binomio canino, un custodio y un filtro de detectores de metales, es como se cumple por primera vez con un protocolo de esta índole. El juicio fue para realizar el proceso de sanción a elementos por prácticas deshonestas. El Consejo fue presidido por Gilberto Moreno Nopal, quien junto con integrantes tomó su lugar en la sala de juicios, acondicionada para realizar este tipo de procedimientos. Los presentes acudieron en completo orden y conforme a la ley. El oficial de partes pidió guardar orden. El Consejo de Honor y Justicia Policial funge como instancia para sancionar en estricto apego al debido proceso a los malos elementos, pero también como ente en materia de ascensos, estímulos y recompensas a los buenos policías. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Bueno, tenemos en este momento el tuit que da el gobernador Marco Mena a través de esta red social. Él escribe, no se reportan heridos ni daños en Tlaxcala por el temblor de hace unos minutos. Protección Civil realiza monitoreo de acuerdo a protocolo. Bueno, pues este es el tuit que publica en este momento el gobernador Marco Mena referente a este sismo que ya le informábamos. El Sismológico Nacional da como información preliminar de magnitud 5.9 en Oaxaca. Así es que tendremos, por supuesto, toda la información de lo que se vaya suscitando en unos minutos y también en el corte de las 12. Acompáñenos. Antes de continuar, queremos nada más invitarlo a que se quede con nosotros porque tenemos más información. Mire, tenemos la información referente a que ya entré en función la firma electrónica para la realización de trámites como parte de la modernización del registro público de la propiedad. Como resultado de la cuarta etapa de modernización del registro público de la propiedad, con una inversión de 6 millones de pesos se pudo implementar desde el pasado 10 de julio la firma electrónica por parte de esta dependencia, de manera inicial en trámites de certificado de inscripción, inscripciones al registro público y aviso de gravamen. En entrevista, el titular de la dependencia, Sergio Cuauhtémoc Lima, habló de estas modificaciones. Son tres aspectos los que se van a tratar, que son objetos de este convenio, de este contrato, que es prácticamente la firma electrónica, el trámite o el servicio a grandes usuarios en línea y la captura histórica. Nosotros ya estamos trabajando en lo que se refiere a la captura histórica y también sobre lo que se refiere a la firma electrónica. Ya no obstante que ya todo está implementado en nuestra plataforma, de tal manera que ya empezamos a funcionar prácticamente con lo que es la firma electrónica. Cabe señalar que con estas medidas se da mayor certeza a los trámites, pues la firma electrónica no puede ser alterada y es única e infalsificable. Además de aminorar el tiempo de espera, los interesados pueden consultar en línea el avance de la gestión realizada. Miren, los trámites que estamos haciendo, se están haciendo ya ahorita lo que es todo lo que se refiere a certificados, certificados de inscripción, de no inscripción, todo lo que se refiere a certificados de libertad de grabarme con aviso preventivo, los avisos definitivos y las inscripciones de todos los documentos que se inscriben en el registro público en términos del artículo 1205 del Código Civil. ¿Cuáles son los beneficios de la firma electrónica? Bueno, impide la falsificación de documentos registrales y de certificados, impide la impresión de documentos no firmados, obliga a revocar la firma para poder hacer cualquier cambio a un documento ya firmado. Actualmente ya se han firmado más de 3 mil documentos y se estima que de manera mensual se puedan realizar más de 10 mil trámites, además de que los usuarios podrán consultar este proceso a través de la página de internet https dos puntos diagonal diagonal registro público punto tlaxcala punto gov punto mx diagonal consultas diagonal. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Pues ya nos vamos, agradecemos que nos haya acompañado, lo invitamos a que esté pendiente, por ejemplo, en nuestras redes sociales, ahí nosotros estamos subiendo constantemente información, información oficial además, para que usted tenga esta certeza de que puede informarse, esto también se lo digo porque bueno, pues vamos a estar actualizando todo lo relacionado al sismo que se acaba de sentir hace aproximadamente 30 minutos, así es que bueno, pues en nuestras redes en arroba tlaxcala ahora, es nuestra cuenta en Twitter, también en Sistema de Noticias Tlaxcala y nos encuentra en Facebook, información oficial para que usted esté bien informado. Y queremos nada más mandar algunos saludos, por ejemplo, nos marcaron para saludar a la niña Paola Maldonado León de Tepeyanco, de parte de su abuelita, de parte de su hermano, también agradecemos la llamada de Sergio Ibáñez, muchísimas gracias por sus saludos, por sus comentarios, seguidores de este noticiero, muchas gracias. Y también nos escribe en esta red social en Facebook, Lulu González, Impresos Génesis Génesis, Gil S. Briones, Blanca Chica, también ella mencionó que acaba de temblar cuando asistió, si sucedió, José Juan Sochigua nos deja un comentario, estaremos por supuesto muy pendientes, Eduardo de Pérez y José Reyes que deja un saludo, muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vamos, nos vamos, pero antes queremos informarle que a las 12 pues tenemos un avance que usted puede revisar con nosotros en punto de las 12 y ya para las 14 horas es la segunda emisión de Ahora Noticias para que también nos acompañe. Muchas gracias, que tenga un excelente jueves. Gracias. 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 Gracias.